El 17 de mayo se celebra a San Pascual Bailón, patrono de los congresos eucarísticos y de asociaciones eucarísticas. San Pascual Bailón nació en Torre de Hermosa, Aragón, España. Le pusieron el nombre de Pascual por haber nacido el día de la Pascua del año 1540. Su más grande amor durante toda la vida fue la Sagrada Eucaristía. Decía el dueño de la finca en el cual trabajaba como pastor que el mejor regalo que se le podía ofrecer al niño Pascual era permitirle asistir algún día entre semana a la Santa Misa. Desde los campos donde cuidaba las ovejas de su amo alcanzaba a ver la torre del pueblo y de vez en cuando se arrodillaba a adorar el Santísimo Sacramento. En esos tiempos se acostumbraba que al elevar la hostia el sacerdote en la misa se diera un toque de campanas. Cuando el pastorcito Pascual oía la campana se arrodillaba allá en su campo mirando hacia el templo y adoraba a Jesucristo presente en la Santa Hostia. Un día otros pastores le oyeron gritar, ahí viene, ahí está y cayó de rodillas. Después dijo que había visto a Jesús presente en la Santa Hostia. De niño siendo pastor, ya hacía sus mortificaciones. Por ejemplo, la de andar descalzo por caminos llenos de piedras y espinas. A los 24 años pidió ser admitido como hermano religioso entre los franciscanos. Al principio le negaron la aceptación por su poca instrucción, pues apenas había aprendido a leer. Y el único libro que leía era el Devocionario, el cual llevaba siempre mientras pastoreaba sus ovejas y ahí le encantaba leer especialmente las oraciones a Jesús Sancramentado y a la Santísima Virgen. Como religiosos franciscanos, sus oficios fueron siempre los más humildes, portero, cocinero, mandadero, barrendero. Pero su gran especialidad fue siempre un amor inmenso a Jesús en la Santa Hostia, en la Eucaristía. Durante el día, cualquier rato que tuviera libre lo empleaba para estar en la capilla, de rodillas, con los brazos en cruz adorando a Jesús sacramentado. Por las noches, pasaba horas y horas ante el Santísimo Sacramento. Cuando los demás se iban a dormir, él se quedaba rezando ante el altar. Y por la madrugada, varias horas antes de que los demás religiosos llegaran a la capilla a orar, ya estaba ahí el hermano Pascual adorando a nuestro Señor. Ayudaba cada día el mayor número de misas que le era posible. Y trataba de demostrar de cuántas maneras le fuera posible su gran amor a Jesús y a María. Un día, un humilde religioso se asomó por la ventana. Y vi a Pascual danzando ante un cuadro de la Santísima Virgen y diciéndole, Pascual, no puedo ofrecerte grandes cualidades, porque no las tengo, pero te ofrezco mi danza campesina en tu honor. Pocos minutos después, el religioso aquel se encontró con el santo y lo vio tan lleno de alegría en el rostro como nunca antes lo había visto así. Cuando los padres oyeron esto, unos se rieron, otros se pusieron muy serios, pero nadie comentó nada. Pascual compuso varias oraciones muy hermosas al Santísimo Sacramento. Sus superiores lo enviaron a Francia para llevar un mensaje. Tenía que atravesar caminos llenos de protestantes. Un día un hereje le preguntó, ¿Dónde está Dios? Y él le respondió, Dios está en el cielo. Y el otro se fue. Pero enseguida, el santo fraile se puso a pensar, Oh, me perdí la ocasión de haber muerto mártir por nuestro Señor. Si le hubiera dicho que Dios está en la Santa Hostia, en la Eucaristía, me habrían matado y sería mártir. Pero no fui digno de ese honor. Llegado a Francia, descalzo, con una túnica vieja y remendada, lo rodeó un grupo de protestantes y lo desafiaron a que les probara que Jesús sí está en la Eucaristía. Y Pascual, que no había hecho estudios y apenas sabía leer y escribir, habló de tal manera bien de la presencia de Jesús en la Eucaristía, que los demás no fueron capaces de contestarle. Lo único que hicieron fue apedrearlo. Lo primero que hacía al llegar a algún pueblo era dirigirse al templo, y ahí se quedaba por un buen tiempo de rodillas adorando a Jesús sacramentado. Hablaba poco, pero cuando se trataba de la Sagrada Eucaristía, entonces sí se sentía inspirado por el Espíritu Santo y hablaba muy hermosamente. Había recibido de Dios ese don especial, el de un inmenso amor por Jesús sacramentado. San Pascual nació en la Pascua de Pentecostés de 1540 y murió en la fiesta de Pentecostés de 1592, el 17 de mayo. Cuando estaba morimundo, en aquel día de Pentecostés, oyó una campanada y preguntó, ¿De qué se trata? Es que están en la elevación en la Santa Misa. ¡Qué hermoso momento! Y quedó muerto plácidamente. El sumo pontífice nombró a San Pascual Bailón patrono de los congresos eucarísticos y de la adoración nocturna. San Pascual Bailón, ruega por nosotros.